Volvemos a las islas. Esta tarde una chabola construida en un solar de la isleta en las palmas de Gran Canaria era pasto de las llamas sin causar daños personales. Dos unidades de los parques de bomberos de la capital se tuvieron que emplear a fondo para sofocar el fuego que afectó también a un árbol de gran porte. Algunos vecinos aseguran que habían escuchado previamente una pequeña explosión. La columna de humo se veía desde la carretera del norte.